Estamos cerca de terminar las obras en esta escuela, la nueva escuela primaria que va a tener Vicente López a partir de marzo. Así que este año vamos a iniciar el ciclo lectivo con una nueva escuela pública, con un proyecto pedagógico distinto, diferenciador al resto de las escuelas públicas, con la misma calidad educativa que tenemos en Vicente López en todos los niveles. Nuestros jardines, que son un emblema, la primaria Dorrego, por ejemplo, que es la primera escuela Google del país, y la secundaria Paula Albarracín, que es un modelo de escuela pública en toda la provincia. Estamos muy contentos, estamos ansiosos por recibir a nuestros niños y niñas en este año lectivo tan especial. El enfoque que vamos a trabajar va a ser el enfoque STEAM, que tiene que ver con esto que el niño pueda, a través de la experimentación, de la tecnología y también de su curiosidad y su descubrimiento, poder adquirir nuevos conocimientos y así fortalecer el aprendizaje. La verdad que después de dos años de escuelas cerradas en la provincia, de un gobierno provincial que está ausente en materia educativa en Vicente López, pero también en el resto de la provincia, nosotros desde el municipio vamos a seguir apostando e invirtiendo en educación, en seguir formando a los docentes, en darle los mejores espacios a los chicos para que aprendan y concentrarnos en ellos. Lo importante en la educación es a quienes estamos educando. El proyecto que va a tener esta nueva escuela primaria tiene que ver con eso. Los chicos son el centro del aprendizaje y todo el equipo docente y el equipo municipal está acompañando al equipo de esta escuela para que funcione.